En el caso puntual del ECA, lo que nosotros encontramos justamente es la ausencia del reloj que está, digamos, al frente de la fachada del Espacio Contemporáneo de Arte en función del trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando en las mejoras del edificio, no solamente de la cúpula, sino de las salas que van en la parte, digamos, del sótano, que eran las tradicionales salas. Y bueno, en este trabajo que estamos desarrollando, en un momento notamos la ausencia del reloj y nosotros fuimos los que detectamos justamente esa publicación que salió, que todos ustedes han difundido, en Mercado Libre, creo que es la plataforma, donde salía que venden las puertas, porque es el dato que no han publicado, las puertas del Banco Mendoza, del ex Banco Mendoza y el reloj. Entonces nosotros hicimos la denuncia correspondiente en la unidad fiscal y entonces lo que nosotros buscamos justamente es cumplir con nuestras responsabilidades de denunciar esa ausencia que hay. Hemos hecho la denuncia correspondiente, incluso para que se investigue y en todo caso, bueno, que den respuestas también desde la persona que tiene la publicación, cómo le llegó el reloj, digamos, a sus manos, lo mismo a las puertas giratorias del banco, de qué manera puedan informar justamente ante la denuncia que hemos hecho. Lo que debería establecerse, digamos, a través de una investigación, es si ese reloj que este funcionario de turno mandó a arreglar y de manera irresponsable no recuperó, es el original que tenía desde aquellas fotos de antaño que conocemos justamente de ese bellísimo edificio que era el Banco Mendoza. Entonces eso es lo que hay que investigar y que no es tan información nuestra, digamos, la información que maneja Patrimonio es que probablemente no sería el mismo reloj.